¿Quién está? ¿Quién? ¿Quién vamos a soltarlo? ¿Quién vamos a ganarlo? ¿Quién vamos a soltarlo? ¿Quién está? ¿Quién? ¡Penajoso! ¡Mariloso! Suena un árbol como el corte nafioso Mis soldados con mi toque brilloso ¡No! El problema de fuego en la calle me suele crecer De mi cara es pa' que se abrenca los pasos de ser ¡Webby! ¡Fuiza! ¡Fu! ¡Pon tus puestos! ¡No mojas el cerebro! ¡No me lo manito! ¡Tú quieres ser como yo ahora! ¡No me lo broche y nunca va a ser! ¡No me lo puse, yo no! El sur incavia reggaeton porque el dial es jacuíopa ¡Hirriando el show! ¡No me lo puse de piega! Fica la en la excusa por robarme el show No te gustó el raperos con el hostella no llegan Otra gente en mi camina ciega y el matador es D.A. ¡Dobre, tight y viega! Si tenés de Buenos Aires con un número tres aquí ¡Contrado y nacido! ¡Contrado! ¡Qué! ¡Tres, dos, uno! Quiero pasar eso. Quiero ganarlo. Quiero pagar. ¿Quién va a ir? Quieroly assaultarlo. ¿Quién va a pagarlo? ¿Quién va a Bossonaló? ¿Quién va a ir yo? war my beso, el segundo beso, para quitarle la máscara, love el beso. Que soltar la compra el grito. Hawai antigo. Yo, me tormento, politiquí, un juramento, me clara ser la tormento, me clara ser la Yo me crezco ante situación es mala Tu bonillo que se ha visto un palo es para Yo me pongo el agua, pongo el agua, la muerta A tu bola es fácil A tu pala es la zona Nuevamente a todo el estadio con un número 3 arriba Con todo regreso a Buenos Aires, a Argentina, a Bikini Black, baby 3, 2, 1, 3 Crema Bolsonaro, Crema va ganando, Crema Bolsonaro Quien a mi Crema Bolsonaro, Crema va ganando, Crema Bolsonaro Quien a mi Revolta la mano, Revolta 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 Revolta la mano, Revolta